Juan Pablo Le gusta escuchar la bala y le encantan los corridos Y aunque muchos lo venceren, Juan Pablo es muy decidido Esa violencia de sus padres, muy tranquilo y precavido Dice mi compa Juan Pablo, yo no ocupo andar tomando Tampoco darle al perico, para andar de enamorado No, porque no le hago a nada, jamás me agarran cansado Se amanece con la bala, junto con Chico y Chaguirre Él con un vasito de agua, se la cotorre hasta el vino Siempre con su hermano Víctor, la brújula de seguir Por todito el malecón, encarga su lincón nuevo Toma reto en mala banda, sonando en su camioneta Y también grupo norteños, en su blanca lincón suena Saludos a mi familia, y a mis padres tan queridos Y para todos los plebes, ahí le dejo este corrido Si miran mi lincón nueva, venga su base conmigo ¡Eso!